Bueno, buenos días para todos, un gusto que hayan venido a visitarnos. Sí, yo la verdad, Jorge, que no quiero polemizar políticamente y más en este ámbito, porque no corresponde, o sea, las mediciones se hacen por los institutos, se avalan, digamos. Lo que pasa es que la realidad que ve cada día no es esa cifra, porque todos los días acá en el despacho recibimos mucha gente que está muy carenciada, sin trabajo. O sea, ¿será que se agolpan todos a venir acá? Capaz que los pocos que hay sin trabajo justo vienen a hablar con nosotros. Y bueno, nosotros no tenemos solución, le contamos, sí, estamos proyectando inversiones, el intendente se está moviendo, pero hoy por hoy, yo sé que Florida tiene una población envejecida, que hay mucha gente que ya está jubilada. O sea, todos esos parámetros son lógicamente coherentes de tomar en cuenta. Pero la realidad, hoy por hoy, el tema más sentido hoy por hoy es el trabajo y la vivienda, que es donde vienen acá a hablar con nosotros, que lamentablemente la canasta de materiales, nosotros la tenemos cortada por ahora, a ver si armamos un nuevo plan, queremos reestructurar, porque damos una canasta básica que será o no será productiva. A veces era mucha ayuda para las familias que no tienen nada, pero a veces no solucionas nada con bloques y Portland. Entonces, yo digo, para mí que hay que dar algo más contundente, ayudar a armar las vigas, algo que sea desde abajo, que ya quede pronto para después ver cómo se sigue, ¿no? Pero sinceramente, digo, o sea, lo mío no es polemizar, imagínate con el ministro que es una persona muy inteligente y él sabe bien la realidad de las cifras, pero digo, la práctica es otra cosa. Gracias. 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 Gracias.